A ver, aquí dice Jonathan García Ornelas. Y a mi hijo Joshua Yared antes de que salgan del aire. Si no, los de ventas son culeros que los corran por no hacer su trabajo. Ah, entonces pide saludo y manda mensaje a ventas. Acian Ángel Mateluna. ¿Qué nombres tan mamones se ponen? Dice, son los mejores en la televisión. Lástima que se acabe este proyecto, pero al final no me preocupa porque sé que al final tendrán nuevos proyectos con nuevas propuestas y nuevos contenidos. Hoy es mi cumpleaños. Quisiera un saludo de Horacio para mí, que es el mejor abogado de este país. Que te refiero a lo dicho, un beso, Acian Ángel Mateluna. ¡Qué bonito nombre! ¡Qué bonito nombre! ¡Juan José Herrera! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues fíjense que tenemos una nota que nos indigna porque resulta que el ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, donde tanto Jotito y tanta lesbiana ha trabajado y ha contribuido para el engrandecimiento de ese sindicato, donde en un momento dado metieron a una cantidad de prostitutas ahí, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Con tal de fregarse a los del SAI, ¿es verdad? Esa es la broma, es cierto. Donde además en el ambiente artístico siempre ha habido mucha más libertad para expresar sexualmente y vaya que muchas de eso han vivido. Bueno, pues Felipe Nájera, que está casado con Jaime Morales y que tienen una niña, pues resulta que quería llevar tanto a su niña como a su marido al servicio médico del ANDA y se lo negaron. Y levantó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación contra el ANDA, lo cual no sirve de nada, ¿eh? Por la negativa de inscribir a su esposo, Jaime Morales, al servicio médico. Se lo negaron porque el reglamento dice que las mujeres no pueden meter a sus hombres y los hombres nada más pueden meter a sus esposas. Como no está la figura del matrimonio en el mismo sexo, pues no. Y lo que es genial es que la liderazgo del sindicato es Silvia Pinal, que es amiga de tanto Joto. Bueno, ¿no es íntima de origen? ¿Qué pasaría? Si origen tiene un, no sé, un quiste en el ovario. O una varice, pero no en las piernas. Por favor, ¿tienes razón? Digo, el ambiente artístico que ha sido edificado por los gays, ¿de ahora resulta que son homófobos todos los imbéciles? No. Pues no. Por favor. O sea, ya los aceptan en el Seguro Social. ¿Cuánta delegada tiene próstata, en verdad? Ah, pero además, no, espérame, pero además tiene todo un toque moralino desde antes. O sea, los hombres solamente pueden llevar a sus esposas. O sea, si no estás casado y eres hombre heterosexual, tampoco puedes llevar a la mujer con la que vives. Pero sí puedes ser prostituta, porque metían prostitutas y ficheras de cabaretucho barato, las inscribían en el anda con tal de fregarse a los del SAI. Y eso lo hizo Rodolfo Landa, que fue el líder del anda. Ande. Entonces, la mujer sí puede ser prostituta y que la sodomicen y la sobajen, ¿no? Pero no puede haber una jotita. Pero que no entre a la sociedad, ese es el tema. Sí, no, no, no. A el espectro de la gente decente de la anda. Que no se sepa. Que no se sepa. Vaya que en el anda y en el ambiente artístico mexicano hay mucha prostituta, hay mucho todo. Bueno, pero resulta que entonces tú pagas tus cuotas y si eres homosexual, tus cuotas se las queda otra gente, porque no tienen tu pareja, tu cónyuge, porque es tu cónyuge. Bien, bueno, te apoyamos, Felipe. En el Seguro Social sí puede. Ahí ya se puede. Ha habido grandes problemas al respecto también. Sí, 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 pero ha sido una gran lucha y también se puede meter a concubinos. A ver, hablando de concubinos, ¿qué del Castillo negaba como Pedro Acristo al Canelo? Y ahora que resulta que sí andaban, a ver, cuéntanos este chisme barato. Es difícil, es triste lo que les voy a decir. ¿Por qué? A la pobre de la Cate del Castillo decidía, o estaba de punto de decidir, estaba a punto de dar el paso y decir, sí, ando con el Canelo. Y en eso, pues que se le cae todo el teatro. ¿Por qué? Se va a Guadalajara a pasar unos días con él, muy mono. Quería ella llevarlo a él a la obra de teatro, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Para que él fuera a conocer el teatro, ¿no? Ay, que viera lo que era un telón y eso. No, para que viera lo que es la filosofía actual, ¿no? Pero ve lo que es la vida. El Canelo le dijo que estaba muy cansado, que llevara a su tía, a su tía, o sea... A la tía del Canelo. El Canelo. Ok. Llévate a mi tía porque tiene... A la tía de Canela, a la tía de Canela. No, se llama la señora Raja de Canela. Gracias. La señora Raja de Canela. Y luego... Pues llévate a la Raja de Canela porque muere de ganas de ver esta obra. Por favor, hazme el paro mientras yo me echo un coyotito. Se llevó a la señora, vieron la obra, gozaron muchísimo, fue a dejar a la tía, a la Raja de Canela, a su propia casa. ¿Y? Y de ahí se fue con unas amigas a un antro. Va entrando así de... Mi novio está muy cansadito y no me acompañó. Y tras, que estaba el Canelo en el antro con otra vieja. ¡Ay, no! ¿Ya ves, Ischel? ¿Ya ves, Ischel? No vayas a bajar. ¡Ay, espérate! ¡El micro! ¡Ay, el micro! ¡Qué besito chulo! No se preocupen. ¡Piren el agua! ¡Qué bueno que estoy aquí! ¿Qué? Porque gracias a las toallitas absorbentes, limpia todo. Ajá. Y va a solucionar la problema. ¡Miren! ¡Qué diaturas! Estas toallitas son maravillosas. ¿Estás secando todo? ¡Claro! Súper absorbentes y limpia cualquier tipo de superficie. Oye, espérate, déjame olerlas. Esta huele a loción Halston. ¡Claro! ¡Delicioso! ¿Sabe qué es lo mejor? Que la puede lavar hasta 500 veces y la puede seguir utilizando. Oye, pues ¿de qué material están hechas estas toallitas? ¿De fibra microsintética, señor Halston? Oiga, Toro. Absorbente, inolora, insabora. Doña Toro, una cosa. Yo no uso ningún material que no sea biodegradable. Es biodegradable y únicamente cuesta 10 pesitos. ¡No, doña Toro! Y ya pilló chamba de modelo, miren. ¿Qué la puede? Oiga, mire espejito, espejito. Queda esto brillante y precioso. Oiga, doña Toro, ¿y cuánto cuestan y dónde las venden? 10 pesitos en la tienda de autoservicios de su preferencia. Pero pídalo por su nombre. Toallitas, limpia todo. Oiga, y guarde esto porque son reusables. ¿Cuántas veces cada toallita puede ser usada? Sí, 10 veces se puede utilizar. Doña Toro, guarde. ¡No, no, no, tiraste la leche! ¡No te preocupes! ¡Voy a limpiarlo! ¡Voy a limpiarlo! ¡Bravo! A ver, ¿qué pasó en Guerrero? Que ganó una mujer de color serio y le dijeron negra y se ofendió. A ver, Paula, cuéntame. Verouca Bolívar Salinas ganó en la Feria de la Bandera. ¿Cómo se llama? Verouca. ¿Verouca? Verouca Bolívar Salinas. No te burles que se va el patronato encima. Ten mucho cuidado. Oye, si te llamas Verouca, pues suena, rima con... Ya, ya, ya. Naciste pal bullying. ¿Verdouca? No. A ella. Verouca con P chica. Verouca. Verouca y con P chica y con K. Y con P. ¿Y luego? Bolívar Salinas ganó en la Feria de la Bandera el... Porque lavó mucha ropa. Como reina de belleza. Y entonces, pues Pedro Camarillo Padrón en su blog comentó, acá sí gana la negra en los concursos de belleza. Porque en realidad estaba haciendo referencia, decía, pensando fríamente, somos menos racistas que en Taxco. Acá en Iguala, donde él estaba escribiendo, donde esto ocurre, sí gana la negra en concursos de belleza. Bueno, se le ha ido todo el patronato, pero sinatísimo encima, diciendo que qué comentarios tan racistas, que cómo es posible, que se refiere así al color de la piel de la mujer ganadora. Ahora. Que ella ganó por ser una mujer brillante, inteligente. No, no, no. Ninguno es brillante ni inteligente. Ellas dicen eso, el patronato. De la que concursan ahí, ¿cuál va a ser brillante e inteligente? El patronato dice eso. El patronato que no mames. A ver, la señora está guapísima, pero parece, para que no se ofendan, afromexicana o afroamericana. Afromexicana. Bueno, es costeña de, la gente de Guerrero, en nuestro país hay mezcla entre español, indígena y negro. Sí. Así se forma nuestra raza, somos un mestizaje, entonces... ¿Qué? Pero no estamos en... No, pero además hay que entender, él ya ni siquiera quería explicarlo, se vio obligado porque lo presionaron por todos lados, pero para él, él decía, yo no tengo ningún problema con el color de la gente, de la piel, al contrario. Esto no me parece, ni despectivo, ni mucho menos al contrario, es un asunto... Estoy hablando de lo bien que se llevó este asunto en un lugar donde habitualmente somos racistas. Así que hemos demostrado en Iguala que aquí no somos tan racistas. Ahí está, ahí está. Eso es lo que él decía. Señores, no sean como la gata Flora, creo que no dijo nada ofensivo o no escribió nada ofensivo, la señorita está preciosa, señorita... Bueno, oye, a ver, Jennifer López, ¿qué problemón trae encima ahorita? Sí, caray, bueno, desde hace cuatro años tiene un juicio con su ex marido, o Hany Noah se llama. O Yany, me vas a perdonar porque él vive de los Yany. Ok, bueno, pues algo así, fíjate, porque tiene un video de Jennifer, pues aquí me dio sexoso, entonces ella está exigiendo que se lo dé el video antes de que empiece a hacer comentarios. ¿Qué sabes cómo se llama el video? ¿Cómo le hice con el cara de Haga una endoscopía a Jennifer López? Ay, pues no lo sé, pero él dijo que no lo va a entregar, que es material privado, que tampoco lo va a vender, pero que no tiene por qué estarse regresando. Que tiene valor sentimental, pues. Exacto, que tiene valor sentimental para él. Ay, bueno, pues mira, él quiere hacer buen negocio. Oye, este futbolista llamado Ronaldo, que es el portugués este que parece más operada que Francis, es este el que... Cristiano Ronaldo. Este, ¿qué va a hacer ahora? Pues mira, yo creo que platicó con Beckham en algún momento, o vio las finanzas de Beckham como subían cuando sacó su línea de calzones, porque está decidido a hacer su propia línea de calzones. Ándale, hace bien, hace bien. Le entra, él dice que le entra al mundo de la moda, que no es exactamente lo mismo. Tiene cuerpazo, perdón. Sí, tiene cuerpazo. Cuerparo, ¿no? Y que venda calzones. Está bien, que venda... Muy bien merecido. Que venda calzones, que venda condones, que venda moda, por ejemplo, en serio, tiene cuerpazo. No, pero él muy preparado va a lanzar dos colecciones al mismo tiempo. Ándale. Una de brasier. Una enfocada para el mercado juvenil, calzones de diseños divertidos, chavos, y otra con calzones más serios y calcetines. Y esa no fue una mención, ¿eh? Sí, no, esa no fue una mención. ¡Cumbre, calzón, Ronaldo! Chavos, chavos, como de señora. Bueno, usted dice muchachos, muchachos, sí. ¿Sabes que una amiga mía que estaba casada con un importante futbolista conoció a este señor y cenaban mucho? Y dice que es muy tonto, muy analfabeta y que se está muy producido. He's too much. Pero sí está bien bueno, ¿no? Está operado como la treva. ¿Y le viste la ceja? Sí. La ceja, sí, tan delineada. Pero, hermano, yo en la foto, la verdad, no le vi la cara. La verdad. Ah, eso es el tema. Esa es la cosa. Mira, nada más. No veas abajo en la mano. ¿Qué me importa del cuello para arriba? Este, una cosa. Podemos ver esto que nos preparó Juan José Herrera hablando de moda. A ver. Justamente hay un diseñador que se llama Candyman. ¿Se llama Candyman? Man Candy. Man Candy. Man Candy. Sí. No, se llama Candyman. No, Man Candy. Es Man Candy. No, tiene cuerpo de paleta payaso. Por eso es Candyman. Eso a lo mejor sí. No es cierto, es broma. Man Candy, vean, es como el hermano muy torcido del diablito. Veanlo. Estamos con uno de los diseñadores más importantes en México, con Man Candy, Andrés Jiménez. ¿Cómo estás? Bien. Pues muy contento de estar aquí y de que hayan venido a Nocturninos. ¿Pas cuándo empezaste? Pues mira, llevo aproximadamente nueve colecciones, que son cuatro años y medio. Más que venderle a la gente, ha sido muy importante haciéndole looks y haciéndole la imagen a varios artistas. Pues mira, empecé realmente como de los primeros artistas que llegué a hacer, fue Patti Cantú y Moenia. Mira, uno yo creo que muy importante, si no es que el más importante en mi carrera, fue hacer Julieta Venegas, el MTV Unplug. Ah, claro. ¿Y cómo ves la moda en México en este momento, en este exacto momento? Es muy difícil hacer que los mexicanos compren ropa mexicana. Para mí ha sido muy, muy complicado a lo largo de mi carrera, que es poco tiempo relativamente, que me conozcan y que me compren, ¿sabes? Como que la gente prefiere comprar marcas extranjeras y aunque te cuesten 100 veces más y la calidad esté 100 veces peor. Vendes más fuera de México que adentro de tu país. Sí, la verdad es que la gente fuera de México aprecia un poco más y valora más el trabajo de los diseñadores mexicanos y latinoamericanos. Pues muchas gracias Andrés por habernos invitado a ver tus cosas. Gente, no dejen de venir, dense una vuelta a los que estén en la Roma. Los que no, ya saben, por internet pueden checar las cosas, ver los puntos de venta, porque lo importante es que sientan la moda nacional, la apoyen, vengan y la toquen, se la aprueben. ¿Verdad? La compren y la usen. La compren y la apresumen. Es que es única, cualquiera se compra un... Cualquier, cualquier... Porquería en cualquier tienda, pero esto, esto no... Muchas gracias, seguiremos en contacto y estaremos sin perder la pista, este cabrón. Gracias. Chao. A ver, aquí dice Jonathan García Ornelas. Horacio, apenas la semana pasada tenías a los actores de esa película y la recomendabas empleamente. Les dije aquí a los actores frente a ustedes que yo no había visto la película y que se tenían que aguantar con lo que yo dijera. ¿Lo dije aquí o no? Sí. Ok, ahí está. Si ellos recomendaban su película, ¿cómo les digo? No, si no la había visto, la vi al día siguiente, así se los advertí a los actores. Dice Ezequiel Velasco, Horacio, mándame un saludo a mí. Me tiraron a una cantidad de prostitutas ahí, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Con tal de fregarse a los del SAI, ¿es verdad? Esa no es broma, es cierto. Donde además en el ambiente artístico siempre ha habido mucha más libertad para expresar sexualmente y vaya que muchas de eso han vivido. Bueno, pues Felipe Nájera, que está casado con Jaime Morales y que tienen una niña, pues resulta que quería llevar tanto a su niña como a su marido al servicio médico de Landa y se lo negaron. Ashan Angel Mateluna. Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Juan José Herrera. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues fíjense que tenemos una nota que nos indigna porque resulta que el Landa, que es la Asociación Nacional de Actores, donde tanto Jotito y tanta lesbiana ha trabajado y ha contribuido para el engrandecimiento del sindicato, donde en un momento levantó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación contra el Landa, lo cual no sirve de nada, ¿eh?, por la negativa de inscribir a su esposo, Jaime Morales, al servicio médico. Se lo negaron porque el reglamento dice que las mujeres no pueden meter a sus hombres y los hombres nada más pueden meter a sus esposas. Como no está la figura del matrimonio en el mismo sexo, pues, pues, no. Y lo que es genial es que la liderazgo del sindicato es Silvia Pinal, que es amiga de tanto Joto. Bueno, no es íntima de origen. ¿Qué pasaría? Y a mi hijo Joshua Yared, antes de que salgan del aire, si no los de ventas son culeros que los corran por no hacer su trabajo. Ah, entonces manda, pide saludo y manda mensaje a ventas. Asian Ángel Mateluna, ¿qué nombres tan mamones se ponen? Dice, son los mejores en la televisión, lástima que se acabe este proyecto, pero al final no me preocupa porque sé que al final tendrán nuevos proyectos con nuevas propuestas y nuevos contenidos. Hoy es mi cumpleaños, quisiera un saludo de Horacio para mí, que es el mejor abogado de este país. Te retiro lo dicho, un beso. ¡Suscríbete al canal!